¡Hey! ¡Se bienvenido una vez más a nuestro canal! El día de hoy estamos de vuelta con una terrorífica historia de la película titulada La Isla de la Fantasía, publicada en el año 2020. La película comienza con Shloney corriendo por el bosque mientras grita pidiendo ayuda. De pronto, corre hacia un complejo turístico y en una oficina se esconde bajo un escritorio. Mientras está ahí, suena un teléfono y lo toma. Después le ruega al hombre con el que habla por teléfono que la ayude, pero él le dice que es su invitada. Cuando dice esto, un grupo de hombres entra en la oficina y la detiene. La escena pasa a una playa, donde vemos a Julia caminando por la orilla. Ve un avión que se acerca a la isla y se apresura a entrar en el lugar, donde se encuentra Roark. Le dice que el avión ha llegado y comienza a prepararse. El avión aterriza, mientras Patrick, Gwen, Melanie, Brax y su hermano JD, son ayudados a salir. Julia los felicita por haber ganado el curso y les da la bienvenida a la isla fantasía. Patrick entonces le pregunta a Julia sobre Roark y ella le dice que está haciendo los últimos preparativos. Mientras los invitados son llevados a sus habitaciones, vemos a un extraño hombre que los observa desde el interior del bosque. Dentro del lugar, todos los huéspedes son llevados a sus habitaciones y Ewen le pregunta a Julia cómo Roark dirige la isla. Julia dice que es nueva ahí y ella tampoco entiende cómo funciona. Mientras se aleja, entra en un campo y ella empieza a sangrar por la nariz, pero se limpia y sigue caminando. Más tarde, Gwen llega al salón y mientras está ahí, JD y Brax entran para decir que aún no les han dado habitaciones. Mientras todos los invitados se reúnen, se preguntan cómo funciona la isla. Roark entra para presentarse. Les dice que hay dos reglas en la isla. La primera es que cada uno tiene una sola fantasía y la segunda es que deben llevar a cabo sus fantasías hasta su conclusión natural. Les dice que sus fantasías comenzarán al siguiente día, pero Brax y JD le recuerdan que aún no han conseguido habitaciones, así que les dice que sus fantasías comenzarán esa noche. Roark los lleva entonces al bosque y llegan a una fiesta, donde ven todo lo que fantasean. A la mañana siguiente, Gwen se despierta y es sorprendida por uno de los trabajadores, quien le dice que Roark quiere verla a ella. Va a su oficina y él le hace algunas preguntas personales. Ella le dice que se arrepiente de haberle dicho que no al hombre que amaba y Roark le pregunta si le gustaría cambiar sus errores, a lo que ella dice que sí. Él la acompaña hasta una puerta y le dice que sus fantasías la esperan y que también puede cambiar el momento que más lamenta. Entonces atraviesa la puerta, donde se encuentra en el restaurante donde Ellen, el hombre al que amaba, le propuso matrimonio. Entonces lo ve y le pide que deje de actuar. Ella piensa que él está actuando, pero luego se da cuenta de que no está fingiendo y que está reviviendo el momento en el que Ellen le propuso matrimonio. Por otro lado, Patrick y Melanie hablan de sus fantasías. Ella le dice que su fantasía es vengarse de su matón del instituto. Mientras hablan, Roark se acerca a ellos y le da instrucciones a Melanie sobre su fantasía. Ella baja un ascensor y pulsa un botón, revelando a Sloane, su acosadora del instituto. Melanie piensa que la mujer es falsa y pulsa algunos botones. Cada uno controla una forma de tortura y uno de los botones muestra un video de Sloane engañando a su marido, el cual suben a la red y es visto por su marido. Enseguida, vemos una transmisión en directo del marido a Sloane, cuando Melanie se da cuenta de que la mujer es Sloane. Melanie intenta liberar a Sloane, pero no puede hacerlo. Al poco tiempo, Roark lleva a Patrick a su fantasía y le da algunos equipos. Patrick entonces se adentra en el bosque, donde se topa con el extraño hombre que los observa cuando llegaron. El hombre trata de advertir a Patrick sobre la isla, cuando este ve que se acercan unos soldados y huye. Los soldados detienen a Patrick y nos damos cuenta de que su fantasía es que quiere estar en el ejército. Mientras tanto, JD y Brax se sientan en la piscina para hablar de lo bien que se la están pasando. Por otro lado, Wen cena con Ajen y él acaba proponiéndole matrimonio, a lo que ella dice que sí. Luego vemos a JD y Brax recorriendo la mansión, cuando encuentran una habitación del pánico. Se dirigen a la armería y comienzan a jugar con las armas. Mientras Brax y JD juegan con algunos explosivos, los soldados llevan a Patrick ante su teniente y Patrick ve que el teniente es su padre fallecido. Mientras hablan, son atacados por algunas personas y Patrick es rozado por una bala. Entonces mira a su alrededor y ve toda la violencia, lo que hace que se desmaye. Mientras esto sucede, Melanie intenta pedir ayuda y una puerta se abre detrás de Sloan. Un hombre enorme sale cuando Melanie ve que es el Dr. Tortura, un hombre de su pasado. Intenta torturar a Sloan, pero Melanie manipula los botones y lo noquea. Melanie entonces rompe el cristal con una silla, libera a Sloan y salen de la sala de tortura. Mientras tanto, JD y Brax se divierten en la mansión, cuando de repente oyen disparos. Deciden ignorarlo, pero una de las personas que están en la fiesta con ellos recibe un disparo en la cabeza. Entonces comienzan a correr y llegan a la habitación del pánico. Las chicas están en la habitación, mientras Brax y JD intentan llamar a Rourke. Cuando hablan con él, les dice que tienen que ver la fantasía hasta su conclusión natural. Seguidamente, Rourke cuelga el teléfono y mientras lo hace, las chicas encierran a Brax y a JD fuera de la habitación del pánico. De pronto, unos hombres con máscaras entran con armas y las detienen. Melanie miente a Sloan en el bosque y le dice que ella también fue secuestrada. Piensa en una forma de salir de la isla y mientras están hablando, Sloan es atacada por el Dr. Tortura. Cuando está a punto de cortarla con una sierra, el extraño hombre que se esconde en el bosque, llamado Damon, apuñala al Dr. Tortura y le dice que si no quiere morir, deben seguirla. Y así lo hacen. Mientras tanto, Patrick se despierta y el teniente lo lleva aparte para hablar con él. Le pregunta por qué tiene una foto de él y su hijo en el bolsillo, a lo que Patrick dice que él es el niño de la foto. Entonces demuestra que es el hijo del teniente y se dan cuenta que el teniente tiene un hijo. De vuelta al resort, Gwen se despierta y descubre que lleva más de cinco años casada al igual que tiene una hija llamada Lila. Entonces empieza a tener recuerdos de haber pasado tiempo con Lila y su marido. Luego Roark le habla de su familia y de cómo la perdió antes de que pudieran encontrar la isla. También le cuenta a Gwen que usó la isla para desear a su esposa y ella volvió a la vida, pero que a cambio tiene que quedarse en la isla para organizar las fantasías. De vuelta a la mansión, los hombres enmascarados interrogan a JD y a Brax y les preguntan por el dinero y la cocaína. El hombre de la máscara de cara de diablo comienza entonces a torturar a JD y, de repente, hace un plan y miente diciendo que el dinero está abajo. Cara de diablo lleva a Brax a donde dicen que está el dinero y hace que los otros guardias vigilen a JD. Mientras tanto, Damon lleva a Sloan y a Melanie a una cueva y, mientras entran, les advierte que deben permanecer juntos. Se arrastran a través de un arroyo y, después de un tiempo, llegan a un extraño cristal que muestra a Sloan con sus profundos deseos. Ella le pregunta a Damon qué es ese lugar y él le dice que está tratando de averiguarlo. También les cuenta que su fantasía devolvió a la vida a su hija muerta, pero la fantasía se convirtió en una pesadilla después de un tiempo. Damon les dice entonces que las fantasías se crean a partir del agua que hay bajo el extraño cristal y toma un poco en una cantinflora. Luego le pide a Melanie que le ayude a sacarlo de la isla, pero Sloan descubre que Melanie es una invitada y no fue secuestrada. Melanie entonces le pregunta a Damon cómo pueden salir de la isla y él los lleva lejos. En el lugar, Gwen ve a Julia, tosiendo sangre y la ayuda. Luego le dice a Julia que quiere una nueva fantasía, ya que la que está viviendo no es la que siempre quiso. Le ruega a Julia que la ayude y esta le dice que no necesita una nueva fantasía, pero que puede reclamar para conseguir la fantasía que quiere. Gwen entonces va a ver a Roark y le cuenta esto. Él duda al principio, pero se da cuenta de que no tiene más remedio que concederle su fantasía o perderá a su esposa. Roark entonces la acompaña por el pasillo y al entrar por una puerta, ve que está en su lugar de apartamentos, así que comienza a correr hacia arriba. Mientras corre, ve a Brax y a J.D. y se da cuenta de que viven en el mismo apartamento que ella. Intenta abrir la puerta para salvar a alguien, pero no se abre, así que vuelve a correr hacia abajo. Gwen se encuentra con el policía y ve que es Patrick. Le ruega que la ayude, pero él se niega y dice que tendrán que esperar a que los bomberos vengan a apagar el fuego. Gwen vuelve a entrar en el edificio, pero inhala demasiado humo y se desmaya. Brax lleva a los hombres al garaje de la mansión y mientras están ahí, los distrae para correr hacia la armería. Se encierran dentro y utilizan una escopeta para matar a uno de los hombres. Enseguida, Sloane y Melanie discuten y Damon les dice que deben perdonarse. Y mientras caminan, son atacados por el Dr. Tortura. Damon se sacrifica y empuja al Dr. Tortura por un acantilado, pero también cae al vacío. Mientras tanto, Patrick y el teniente llegan a la mansión. El teniente le dice a Patrick que debe vigilar sus espaldas porque si está destinado a morir, será porque fueron emboscados. Dentro de la mansión, Brax sale de la armería con una granada y les dice a los hombres que los matará a todos, incluso a él mismo, si no tiran sus armas. Ellos bajan sus armas, luego Brax se pone una de sus máscaras y los conduce fuera de la habitación. Mientras caminan hacia el lugar donde tienen a JD, Patrick los ve y los detiene. Brax descubre que es Patrick y se quita la máscara. Le pregunta a Patrick por qué está en su fantasía, pero Patrick le dice que él no está en la fantasía de Brax, sino que Brax está en la suya. Mientras hablan, los hombres intentan robarle la granada a Brax, así que se produce una pelea entre ellos. Dentro de la mansión, JD oye disparos y de repente, el hombre enmascarado que lo compila es asesinado por el teniente y sus hombres, quienes liberan a las chicas de la habitación del pánico. Mientras se van, el hombre muerto se levanta y vemos un líquido negro que gotea de su máscara. Los soldados se reúnen con Brax y Patrick y derriban a cara del diablo. Mientras JD y Brax hablan, JD recibe un disparo y es asesinado por el hombre muerto, que ahora es un zombie. Los soldados intentan matarlo, pero no lo consiguen. Los otros hombres enmascarados se despiertan, entonces como zombies, y comienzan a matar a los soldados. Patrick y Brax escapan, pero el padre de Patrick es asesinado por los zombies. De vuelta en el bosque, Sloane y Melanie siguen discutiendo. Cuando Melanie se disculpa por haber involucrado a Sloane en su fantasía, le dice a Sloane que nunca esperó que fuera real y que pensaba que era una especie de holograma. Sloane le pregunta a Melanie cómo se enteró de que era real, y ella le dice que fue cuando el marido de Sloane atendió una llamada desde la sala de torturas. Melanie se da cuenta entonces de que pueden utilizar la sala de torturas para pedir ayuda, y ambas se apresuran a ir a ella. Mientras tanto, Julia salva a Gwen del humo, por lo que Gwen finalmente se despierta. Gwen dice que cree que están en la fantasía de otra persona y pregunta dónde están los demás. Melanie y Sloane llegan a la sala de tortura, donde Sloane llama a su marido. Ella se disculpa por ser una persona terrible y le da algunas instrucciones que Daemon les dejó. Patrick y Brax llegan a la sala de tortura para decirle a Melanie que JD está muerto. Se dirigen al muelle, pero son detenidos por los hombres de Roark. Mientras hablan, Gwen entra y les dice que todos fueron traídos para formar parte de la fantasía de otra persona, y no de la suya. Entonces se dan cuenta de que todos tuvieron que ver con la muerte de su viejo amigo llamado Nick, ya que murió en el incendio que Gwen inició accidentalmente. Le piden a Roark que cancele la fantasía, pero él les dice que no tiene elección. Entonces escuchan el avión que debe sacarlos de la isla, así que Patrick retiene a los guardias mientras ellos corren hacia afuera. Cuando el avión está a punto de aterrizar, es derribado por los zombies, y los invitados corren hacia el bosque. Después de correr, se detiene un rato y piensa en cómo detener las fantasías. Melanie les habla de la cueva del cristal, por lo que todos van ahí. Una vez dentro de la cueva, se dirigen al cristal, donde Melanie les dice que tengan cuidado de no perderse. Mientras caminan, Brax y Gwen acaban separándose de los demás, así que Patrick va a buscarlos. Mientras Patrick camina por el agua, es arrastrado al interior por unas manos extrañas. Por otro lado, Slaun se encuentra con ella misma, y su copia comienza a insultarla. Mientras se defienden, es atacada por el Dr. Tortura. Patrick acaba saliendo del agua, pero es atacado por su padre, ahora convertido en zombie, pero se impone a él y lo ahoga. Cuando sale del agua, Melanie se acerca a él y lo apuñala varias veces. En otro lugar, Gwen se encuentra con Nick, y se disculpa por lo ocurrido. Mientras habla, escucha gritos, y se aleja por un momento, pero al regresar no ve a Nick. Gwen finalmente se reúne con Brax, mientras Melanie camina hacia ellos, sosteniendo una granada y un cuchillo. El Dr. Tortura arrastra Slaun tras él, y se dan cuenta de que la fantasía pertenece a Melanie. Entonces, ella narra cómo le quitaron a Nick, que era el amor de su vida, de quien juró vengarse. Les dice que le robaron su futuro, y que tendrán que pagar por ello. Slaun entonces distrae a Melanie insultándola, mientras Gwen y Brax atacan a Melanie, para quitarle la granada y el cuchillo. Brax apuñala al Dr. Tortura con el cuchillo, y todos huyen. Llegan al cristal, pero antes de que Gwen pueda destruirlo, Roark entra y descubre que Julia es su esposa. Gwen le dice que la está torturando al dejarla morir repetidamente, y mientras hablan, Melanie entra con los zombies. Roark le arrebata la granada a Gwen, y la tira al agua. Luego le dice que tiene que ver sus fantasías hasta su conclusión natural, y se aleja. Mientras se aleja, ve a Julia, y ella le ruega que salve a los invitados, y la deje. Él entonces la besa, y vuelve a caminar hacia donde están. En el cristal, Roark le dice a Melanie y a los demás que cada invitado tiene derecho a una fantasía al beber el agua. Slaun entonces bebe el agua de la cantimplora, y fantasea que Melanie esté con Nick para siempre. Mientras dice esto, Nick sale del agua para arrastrar a Melanie al interior. Los zombies desaparecen luego, pero Melanie sale brevemente del agua y lanza una granada. Patrick se sacrifica saltando sobre la granada, que explota y lo mata. La escena muestra a Gwen despertando y caminando hacia el lugar. Se encuentra con Brax y Sloan, quienes deciden abandonar la isla. Roark le dice a Sloan que las fantasías son como los sueños, donde no puedes recordar los detalles, pero siempre puedes recordar cómo te hacen sentir. Luego le dice a Brax que todavía tiene una fantasía para él, y Brax decide devolverle la vida a JD. Pero a cambio, quedarse en la isla y convertirse en el asistente de Roark. JD aparece en el avión, el cual despega. Al final descubrimos que Brax tiene un tatuaje con la palabra tatuaje, así que Roark decide llamarle tatuaje. Muy bien, si te gustan los resúmenes de película de cualquier género, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, no olvides darle me gusta al video y dejar tu comentario para saber qué te ha parecido la historia que acabas de escuchar. Nos vemos en el siguiente resumen.